Hola, 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 hola. Bienvenidos a la tercera parte de ASMR Rápido y Agresivo. Rápido, 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 rápido. Empezaremos con este sonido de aquí que tanto me habéis dicho que os gusta. Ya sabéis que todo es rápido, rápido, rápido. La introducción, el inicio, el desentazo, el desentazo, todo, todo. Muchísimas gracias chicos Por el apoyo que le habéis dado A los dos vídeos que tengo De ASMR rápido De verdad os agradezco muchísimo Viendo que os gustan bastante He decidido traer una tercera parte Y además con soniditos nuevos La pidegrísima de pidegrísima Vale Deja un comentario diciendo cuál es el sonido que más te puede gustar Déjame saber si a ti te relaja Tanto nerviosismo Nervio, 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 nervio Cambiamos de objeto Siguiente, el Among Us GAS 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 Vamos a tirar un poquito de agua Ya que si no empapamos la habitación y no puede ser Bueno vamos a hacer un poquito de Este es el examen más rápido que vas a encontrar Un poquito de lectura Vamos a ir a la número 44 Vamos a pegar este tubito 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 Esto es el ASMR más rápido y agresivo que vais a encontrar en mi canal Tiene que ser de las más ya que se voló, se iba a ser explosivas que arda y ya que se voló se voló, se voló, se voló se voló, se voló ahora quiero que mires esta linterna pero por aquí vale aquí 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 sigue linda sigala Agora te voy a cortar el pelo vale pelo 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 Fasta, basta, basta Muy bien, muy bien, muy bien Veo que te has acalorado un poco, así que voy a echarte un poquito de agua Vale, y creo que te falta un poquito también de pinta labios, 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 pinta labios ¿vale? ¿ya te estás quedando dormida? ¿y dormido? ¿todavía no? Dice que la tercera parte iba a ser intensa ¿quieres un poquito de aceite? aceite, 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 aceite pues toma aceite, aceite, aceite ¿cuántas gotitas hay? ¿cuántas gotitas que tengo? a ver, a ver, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 muy bien 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 muy bien ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 muy bien madre mía que bien cuentas me encanta, me encanta, me encanta me encanta todavía no se pierdo pero como la ¿sí? 1, 2, 3 2 2 Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Que si ya se despierto? Pues no, no, no PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Se acabó, se finit, terminamos, este ASMR te ha aniquilado, por lo menos a mí, sí, wow, de verdad he acabado, knockout, espero que te haya gustado Y nada, un besito muy grande, nos vemos en el siguiente